Aunque ustedes no lo crean, con este señor, con Guilespi, pasábamos las madrugadas en Rock and Pop con Kaku y con ello. ¿Hace cuánto, Guilespi? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cuánto? Y yo creo que fue esa temporada, creo que el 2011 o 2010, por ahí, hace 10, 12 años. Mirá vos, estás igual, Guile. Vos también. ¿En serio? Lo que pasa es que vos eras un pibe muy joven y hoy sos joven. Claro, claro. Hoy sos joven. Viste como cuando pasás de joven promesa a decepción de mediana edad. ¿Y era bueno de joven? La verdad que Ale, yo le digo Ale, desde que laburé con Fantino aprendí a decir los nombres acortados. Ale era así, era brillante, un tipo que a la primera mañana ya estaba lúcido, bien desayunado, con algún puñado de informaciones. A mí me pareció, ¿yo sabés cuándo lo terminé de dimensionar como profesional? ¿Cuándo? Mirá, a mí me interesó. Ahí le dije, este tipo realmente sabe de lo que habla. Este programa no va para ningún lado. No sé, dibujó una cantidad de cosas que por ahí, con las palabras que él tenía a mano, pero fueron tan geniales. Fue una descripción tan exacta del momento que estábamos radial, que dije, este tipo es brillante. Hay que aclarar algo, porque yo en realidad me fui... ¿Vos me fui? ¿Ustedes se fueron también? ¿Qué pasó? Ah, yo me fui, ya ni me acordaba. Nosotros teníamos un personaje que no vamos a nombrar, porque sería... Muchos personajes polémicos, hoy habría que revisarlos. Sí, sí, claro, claro. Había como un cordial de aire que pretendía aplicar el taylorismo y el fordismo a toda nuestra dinámica. Y es cierto, la radio tiene que ser ordenada, pero este tipo nos quería formatear y la pasábamos pésimo. Y se ponía al lado de Mauro... Sí, era un estilo... para mí es una especie de Orson Welles metido dentro de una radio pedorra más de la Argentina, diciendo, vos hablas 10 segundos, vos hablas 5, vos decís buen día. Aparece él. Claro. Estaba todo un guión teatral todos los días. Sí, sí. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, claro. A las 6 de la mañana, con todo el mundo, con un mal humor tremendo. A esa hora, gracias que no te pongo cara de ojete, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en serio, era como... De todas maneras lo hemos piloteado bien, por supuesto, siempre estamos hablando entre gente de bien, llegamos a arreglos. Sí, 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 claro, nadie mató a nadie, digamos. No, no, no. En ese contexto. Y siempre me quedé con una especie de sensación, quizás equivocada, de Bercovich es mi amigo. No, no es nada equivocado. Y se lo digo a un montón de gente, por ejemplo, a Montegrande, donde vivo. Me dice, pero vos estás delirando, Bercovich, con el de ese 5N. Digo, sí, sí, él es mi amigo. Dicen, bueno, mozo, otra pizza de mozzarella. Mostrame una foto a ver si está amigo. Si está el amigo tuyo, mostrame una foto con él. Bueno, ahora te van a tener una más actualizada, porque las otras eran de aquella época. Pero a mí me pasa lo mismo, Guile. Yo ando por ahí diciendo, cuando, no sé, se escucha una de las pelotas, ahí yo digo, che, ¿sabés de Guile, mi amigo? Me dicen, nada, no te quería el imperio, eso es un aburrido. Tenemos poco intercambio, porque vos sos un tipo más bien técnico, pero dentro de los técnicos, sos uno de los más humanos. Digamos, de los periodistas económicos, sos el que más cercano está al rock and roll. Muchas gracias. Por decirlo de una forma formalística. Sí, sí, claro. Y a veces hasta te he consultado por cuestiones personales mías que tienen que ver con las finanzas. Sí, sí, pero no solo eso, eso lo hace mucha gente, Guile, la verdad, incluso muchos que no son amigos. No, las finanzas mías son, o le pago a la FIPO o le pago a Arba. No, págale Arba, que te van a embargar. Las finanzas mías van medio por ahí. Por el embargo, por el riesgo. Corriendo el embargo. Claro. Bueno, a la Argentina le pasa parecido, mirá que bien que estábamos. No, la verdad que lo que sí me pasa con Guile también, les cuento a ustedes, me manda cosas que podrían ser de mi interés. Y a veces peco de inocente. No, no, no. Ah, cuidado. No, no, no. Y tiene otra particularidad especial, que es que aún hoy, 10 años después, hay muletillas, hay latiguillos tuyos que sigo usando, al aire y en la vida. Yo, por ejemplo, a mis hijos muchas veces les digo, cuidado, cuidado. Y se preguntan por qué, me miran raros. Bueno, qué sé yo, se me pegó. Lo que pasa es que en realidad uno, cuando te pones serio, no es mi caso, pero digo, hay que andar con cuidado. Sí. Incluso hasta en las relaciones más afianzadas. Sí. Quizás lo desarrolle este tema si hay tiempo. Si no, seguimos hablando de la rutina de preguntas que tiene. Me interesa lo de las muletillas, porque yo durante mucho tiempo escuché, decía, ¿cómo te va? ¿En serio? Reciente preguntaba si Aníbal Hugo sigue viviendo en algún lado. Aníbal Hugo fue una circunstancia tan insólita, como la mayoría de las cosas que a mí me han pasado, sobre todo en lo profesional. Fue un invento, un invento inmediato, y que tuvo repercusiones insospechadas. ¿Por qué? Recordemos que era Urzai a la medianoche. Claro, Urzai a la medianoche. Te dice, por Bonadeo Petit Nato. Claro, entonces yo hago, termino arreglando con la producción, y con Bonadeo y Petit, termino arreglando que yo iba a ser una especie de guionista. Yo quería escribir. Bien. Y de hecho venía escribiendo distintas cosas para humoristas y qué sé yo. Me dice, no, pero vos sos gracioso, vos tenés que... Y yo tenía tanta timidez, después la fui venciendo, que no quería... A mí me prendían la cámara y a mí me agarraban ganas de cagar. ¿En serio? O sea, inmediatamente, se prendía la luz roja y a mí me agarraba algo gástrico. El cagazo, viste, que te produce cuando vos no sos bicho del medio televisivo. De hecho, yo no lo soy. Entonces le digo, no, no, de ninguna manera yo no puedo aparecer. Bueno, por teléfono me dice. Le digo, sí, por teléfono sí, boludo. Es como tangalanga. O sea, llama al presidente, hablo por teléfono. Bueno, entonces le digo a Bonadeo, le digo, yo quiero hacerme pasar por Daviche, que era el presidente de River en ese momento. Era un personaje fantástico. Me lo rechazaron, inmediatamente. O sea, ante ahí se es porque yo, no, no nos podemos meter con el presidente de River, estás loco, qué sé yo. Ponerle un nombre al personaje. Y ahí pensé en Víctor Hugo, por supuesto, Víctor Hugo Morales. Sí. Y digo, ¿cómo le pongo a este? Aníbal Hugo, se lo puse ese mismo día. Impresionante. Y salí al aire a improvisar por teléfono, gastándolos un poco. Yo los veía por monitor, estaban en una oficina y ellos estaban en el estudio. Y fue tan simpática la situación que se empezó a instalar ese personaje. Y en un momento determinado, la gente de Teis Sport y mismos los de Clarín, decían que era Lalín, que era un dirigente de Racing. Claro, presidente de Racing. Ese que le tiraron el tambor por la cabeza. El tambor por la cabeza. Decían que Lalín estaba participando off the record con Bonadeo, qué sé yo, qué sé cuánto. Y se empezó a armar una bola. Hermoso. Porque a mí no me conocía nadie. Claro. Y tampoco la voz. Entonces, hasta llegó un momento que salió en la revista Viva de Clarín, que la tengo guardada como una especie de pieza de museo. ¿Quién es Aníbal Hugo? Entonces, no sabían quién era yo. Y como yo era el tipo más bajo perfil, onda Cacu. Sí, sí. O sea, menos que Cacu. Yo salía del canal y nadie sabía quién carajo era. Ni siquiera los de las puertas me reconocían que trabajaba yo en el canal. Pero, pará, vos ya a esa altura tocabas una bocha. O sea, no te conocían del mundo del rock. Sí, como músicos sí, pero no sabían esta doble faceta que laburaba en la tele todos los días. Claro, claro. Y que escribía guiones y qué sé yo. Era como un hobby que tuve yo que finalmente después se transformó en mi laburo principal. Bueno, ahora volviste un poco a la música. Sí, claro. De hecho, los estamos invitando en este acto, en este sencillo acto, a las próximas fechas de Guile. Sí, son pocas. Pero mañana tocas. Casualmente mañana. Qué injusto. Casualmente mañana. Después tenés Mayo, tenés... Mirá, tenés una con Hugo Fatoruzo, con Pipi Piazzolla. Sí. Con Javier Malosetti. ¿Sabés que Malosetti escucha este programa? Sí, les gusta mucho el humor a ellos. ¿Ah, sí? Es una forma elegante de justificar mi presencia. Tiene muy buen sentido el humor en la música. A Pipi lo entrevistamos acá cuando fueron los 100 años de Astor. Es uno de los mejores bateristas de la Argentina. Sí, sí. Muy, muy, muy grande. Y Javier, escucha, pasaron cosas. Me ha mencionado muchas veces en redes y demás. Sí, Javier también. No lo llegamos a entrevistar nunca. Pero eso es una formación estelar. Estelar, sí. Pero va a ser en Chipoleti, lamentablemente. Porque es un loco neuquino el que armó todo este mapa infernal de un festival en Chipoleti el domingo 15 de mayo. Una masa. Y solamente va a ser para... Es un line-up impresionante. Porque a mí me encanta tocar con ellos y va a ser zarpado. Pero tenemos oyentes en Neuquena full. Bueno. Nos escuchan en Chipoleti, nos escuchan en Neuquena. Así que te van a ir a ver seguro el domingo 15 de mayo. Y mañana, quien quiera, a Café Berlín. Espectacular lugar que se los recomiendo. No fui todavía. Es insólito esto. Estamos hablando de Argentina. Avenida San Martín 6656. ¿Qué es? ¿Cerca del Cicampeador o Mazo? Si yo les digo que es Avenida San Martín casi General Paz... Mirá. Ustedes empezarían a hacer cantidad de bromas. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. No sé, pero podría ser. Porque está muy cerca de la provincia. Sí, sí, sí. Ahora, yo estuve haciendo un show hace poco tiempo atrás. Me sorprendí porque, primero Café Berlín es la sucursal del Café Berlín de Madrid. Que tiene toda una historia legendaria en Madrid. Le tocaba todo el mundo ahí, ¿no? Y, de hecho, es la misma licencia y es como la misma gente que puso un bar de música en Buenos Aires. Quizás no leen los diarios. O sea... O no ponen tanto de Argentina en los diarios. Deberían salir en el boletín oficial mañana. Que son los tipos que ponen plata acá. Sí. Y después, bueno, la programación es tremenda, ¿viste? Está Lito Nevia, Hilda Alizarazu, Dante Espineta. O sea, es un lugar de 200 personas donde ves unos artistas tremendos. ¿Has tocado con Lito Nevia alguna vez? ¿O lo conoces así? Lo recontra conozco a Lito Nevia. ¿En serio? Para, para, para. Esto es muy importante para nosotros. Esto es muy importante para nosotros. Y para el presidente, por supuesto. No, es una cuestión de Estado. Este no es Lito, pero por ahí anda. No, me parece más una oveja que la está pisando un tractor. Es el presidente de la nación. Mirá qué lindo. Un beso grande. Mamita querida. Bueno, a nosotros... Tiene la sonoridad de una oveja accidentada. ¿A nosotros? Anduvo por todas las notas, pero no se estuvo en ninguna. Un cantante serpenteante. Le amaga las notas, pero pasa al lado. Es un personaje, ¿eh? Es un personaje. La radio. Una habilidad para gambetar todas las notas. Sí, impresionante. Bueno. A nosotros, Lito, se nos hizo casi de la familia cuando... No lo conocemos, ¿eh? Nunca hablamos con él. Ah, es la persona más agradable. Tienes que invitarlo al programa. Lo que pasa es que me da un poco de vergüenza, porque nosotros nos burlamos mucho del presidente y su amistad con Lito Nevia. Nos burlamos de todas las... Él no lo... Porque quizás no lo sabe. Y aparte, el territorio del humor. Sí. Que ustedes manejan muy bien. Es el humor. No, ya sé. O sea, viendo las caras de ustedes, no es con mala leche ninguna de las cosas que hacen. No, por favor. Es para que reírnos un rato. Es la historia del rock nacional. Claro. El presidente lo gastó un poco, ¿no? Sí, claro. Lo lleva a Olivos, le canta las canciones. Es como demasiado. No, lo cita en una conferencia con el presidente de España y hace un comentario, claro, y hace un comentario sobre que los brasileños vienen de la selva. En una canción es una cosa, pero decirlo en una cumbre internacional es más complicado. Sí, claro que sí. ¿Vos escuchaste eso, ese discurso? ¿Fue un discurso...? Estoy escuchando muy poco los discos del presidente. No, ese fue un discurso excepcional. Pero, de todas maneras, le tengo gran aprecio. ¿A Lito o a Alberto? A Lito y a Alberto. ¿A Alberto también? Sí, sí, sí. ¿Vos es el presidente más rockero? Sí, sí, es un buen tipo, una buena persona. A mí esas cosas son las que... Yo, imagínate que lo que sería el mundo manejado con gente como yo, un desastre. O sea, yo me baso en el concepto de que si es buena persona. Pero, para mí, siempre que lo he visto, me tira la mejor onda. Yo a él también. De alguna forma le deseo suerte, ¿viste? Porque no es fácil el lugar en el que está, ¿no? Son esos presidentes que les toca estar entre dos sismos, ¿no? Sí, claro. O ismos. También. O no sé cómo mierda decirlo, pero digo... No, le decías mejor suerte como presidente que como músico. Son esos presidentes que se tienen que poner, ¿viste? El traje de Fagina y es todo tiro, 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 desde que empezaste hasta que te vas. Sí, ahora ya lo veo menos con el traje de Fagina, lo veo más con el pijama, en determinadas circunstancias, sobre todo económicas. Pero sí, es cierto que es mucho mejor como... Viste que ahí se puso técnico, vos le hablabas del humano. Vos estabas hablando del humano y se puso técnico. Me gusta, me gusta porque... Aparte también me queda bien a mí hablar unos pocos minutos con alguien en serio. Me levanta un poquito el perfil. No, ese es difícil, pero eso de que le esquiva todas las notas no lo había pensado. Y lo pone en otro plano, lo pone en otro plano. Bueno, la característica de que él tenga una gran afinidad por la música hace que a mí me encante, porque me parece que las personas que le gusta la música son personas sensibles. Mirá, los tipos que no le gusta la música, para mí son peligrosos. Interesante. Sí. Mirá, ¿qué música tiene...? Pero los tipos que le gusta mucho la música también son peligrosos. Sí, sí, sí. Es un equilibrio, ¿viste? Es el tipo que le gusta mucho la música. Claro. Puede ser un delirante, un zarpado, un... Pero el tipo que no le gusta nada la música es como... No tenés corazón. No, yo escucho... Pongo en la radio cualquier cosa y escucho lo que me pone en la radio. No me digas. Pero no tenés una preferencia, no tenés una banda. Cuando eras joven, en la adolescencia, no te emocionaste con una canción de amor. Pero escuchame, no tenés corazón. Sí. Y en ese sentido, Alberto, me cae muy bien. Las pocas veces que me he cruzado con él, hablamos bastante de música. Y, bueno, vamos, yo conocí a Alfonsín y no podía hablar nada de la música con Alfonsín. Digo, generacionalmente, tener un presidente con el cual podés compartir algo de lo que te gusta. ¿Pero le pudiste preguntar a Alfonsín, por ejemplo? He estado con Alfonsín en una cena y era un tipo fantástico. Y lo que me sorprendió es que él me conocía a mí. Pero esto pasa muchas veces con los mandatarios, que tienen un servicio de inteligencia que te pincha el teléfono y te conocen antes de verte. Pasó mucho en el gobierno anterior, pasó mucho. Incluso entre ellos se pinchaban el teléfono, ¿viste? Eso era algo rarísimo. Pero, y ahí no hubo conexión, o sea... No, no, la mejor con Alfonsín. No, no, pero musical, digo. No, no, no. Cero. No, porque me imagino que Don Raúl era más del tango, cosas. Pero, bueno, Alberto es rockero, total. Sí, una muestra también de que el rockero está envejeciendo, ¿no? ¿Cómo te llevas con eso, Guile, vos? Mira, me parece que se ha planteado un nuevo paradigma en relación al rock, ¿no? Yo soy de la generación donde el rock era una especie de religión. No sé cómo decirlo. ¿Vos eras rockero? Yo empecé a tocar en los 80 clavados. Ajá. Había dictadura militar. Se propagaba mucho el deporte como idea de vida. Digamos, la música no. No estaba bien vista todavía. Los militares no permitían tampoco que hubiera lugares donde tocar, ni aglomeraciones de gente, ni todas esas situaciones. Y era el mundo del deporte, ¿viste? Post Mundial 78. Vos jugabas a cualquier deporte y eras bárbaro. Ahora, si eras músico, eras raro. Bueno, en ese caldo cultivo crecí yo y el rock eran, o sea, íbamos casi los mismos en el 82, 83, cuando viene la democracia, Alfonsín. Éramos más o menos los mismos que íbamos a ver a Sumo, a Los Redondos. Era un grupo de 80, 100 personas que más o menos nos conocíamos las caras. Después, afortunadamente, eso, después de Malvinas, Malvinas tuvo una dimensión mucho más grande y las bandas se llegaron a estadios. Y, bueno, fue mucho más popular el rock argentino. Pero en aquel momento éramos como una especie de secta. A mí me gusta espineta, decías a uno así por lo bajo. Y el otro decía, a mí me gusta crucis. Ahí viene un patrullero. Hablemos de deporte. Mario Kempe, qué sé yo. Y a vos, cuando tenés que elegir, ¿seguís escuchando eso que escuchabas en los 80, en los 90 y demás? ¿O te abrís a descubrimientos? No, me abro, me abro a descubrimientos. Lo que pasa es que, a ver, no soy un vendido, chicos. O sea, soy una persona evolucionada y puedo estar conviviendo con las nuevas movidas, con las nuevas tendencias, y, de hecho, aprecio mucho. Pero no me puedo fanatizar de lo nuevo. Pero no es por algo ni siquiera intelectual ni de calidad musical. Que, de hecho, hay muchos artistas que son impresionantes. ¿Pero reconocés esa actitud? Pero yo estoy apegado a nivel sentimiento con lo de mi época, boludo. Entonces, ¿cómo querés que haga? Por eso te pregunto a vos, te llegas con la imagen. Yo, me muestran artistas nuevos, me parecen bárbaros. ¿Quién, por ejemplo? Bueno, ayer estuve escuchando un montón Dillon, por ejemplo, es un pibe nuevo del Trump, me gusta. Catriel me parece un genio. Buenísimo, Catriel. Catriel es una bestia. Es Miles Davis. Muy zarpado, sí. O sea, conoce toda la música que yo escuché. Él tiene una información zarpada, es como una especie de Prince actual de la Argentina, con el lenguaje de hoy. Pero, me pones un disquito de Invisible y se me cae la bombacha. ¿Viste? ¿Qué querés que te diga? Es Guilepi, al que están escuchando. Toca mañana, como les contábamos, en el Café Berlín, ahí en San Martín, casi General Paz, y después en el Festival de Chipoleti el 15 de mayo. Y en Bebop, la semana que viene que cerré un show aquí muy cerca, en Palermo, en el Bebop Club. ¿Con qué formaciones, Guile? Y cerramos con eso. Las formaciones, ¿es el cierre de la nota? Sí. Quizás el peor cierre de todo el siglo. ¿Por qué no? Carlos Goroteaga, en contrabajo, Jimmy Cacrufo, en batería, y cierra la nota. No, podemos meterlo en la grieta. Podemos meterlo en la grieta. El peor cierre de la historia de Radio Con Vos. ¿Con quién cerramos? Bueno, por lo menos solo esta radio. Carlos Gastrosmas, en guitarra. No, la formación, digo, ¿qué tipo de música sé, Guile? ¿Qué tipo de música? La clásica, mezclada con... Cuartesta. Es el peor final de nota que me... Es una humillación como artista. La nota fue excelente. Los últimos 10 metros de Barracama. Es hermoso. Es... que no les quiere contar con quién toca mañana, con quién toca el 29, pero que lo va a hacer, y vayan a verlo, porque es así, es Ilespi, y ves amigo nuestro, además, lo dice Montevideo. pero Nahuel propone que lo metamos en la grieta. Sí. Se parece a gritarlo aquí. Estamos discutiendo. Ey, ey, yo ya me estaba yendo. No, no, no. Estamos discutiendo, estamos peleándonos. Y no tenía ningún problema hasta ahora. No me arruinen el peor final de nota de la historia de Radio con vos. El calladito. Calladito saca un puñalcito de entre... No, es... Si no querés, no me la respondas, porque es una pregunta difícil, dura. Que vamos a meter en la grieta. Vas a salir de acá con muchos enemigos. Algún para tam. Dulce de leche o chocolate. Tenés que elegir uno por encima del otro. Te pueden gustar los dos. El dulce de leche para mí no va. Vamos. Listo. Yo lo lamento muchísimo por todos los fanáticos que hay. A mí lo respeto. Pero el chocolate es la aposta de la época del hombre de Neandertal que mataba con un palo un dinosaurio como dijo Larreta. Entre 20 mataban dinosaurios. Y después traía un pedazo de chocolate a la cueva. Esta parte es historiográficamente discutible, pero no se lo vamos a discutir. Chocolate, papá. El chocolate es una lujuria, es un Fórmula 1 y el dulce de leche es un invento fantástico nuestro, muy agradable, muy dulce, muy fácil, muy fácil. Es Gilepi, amigo. Vení cuando quieras, Gile. Gracias, gracias. Cerrabo. Chau. Vamos a una tanda, y chau.